¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. Diez a las dos, información a ritmo digital. La 1. Porfirio Muñoz Ledo no es un político cualquiera. Fue presidente del PRI, luego con Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez fundó el PRD, que también llegó a presidir. Ahora quería encabezar Morena, del cual es diputado, pero según él se lo impidieron a la mala. En cualquier caso, es la única voz crítica de su partido. Pero en las horas recientes ha hecho un señalamiento fulminante. El Ejecutivo, por desgracia, está mareado, mareado de poder. El poder marea y el poder absoluto marea absolutamente. Y vamos a vivir un trienio muy difícil. Un trienio de un gobierno autoritario puede convertirse en gobierno despótico. Mi voto, porque el legislativo ya no obedezca órdenes del Ejecutivo. ¿Cómo lo puedo decir? Es vergonzoso. Fue vergonzoso ese episodio. Entonces, la culpa en este tramo de las relaciones constitucionales entre poderes es nuestra. La 2. Ando volando bajo. ¿Qué es eso? Pues si es de tus tiempos. No, pero me gusta Pedro Infante. Ah, bueno. Y es que ya hay repercusiones a la decisión de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, por sus siglas en inglés, que rebajó la calificación de México de 1 a 2. El subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán Moguel, afirma contundentemente que en menos de cuatro meses México estará de vuelta a la categoría 1. Mientras que el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo asegura que la degradación de 1 a 2 es culpa de las autoridades por no escuchar y atender las problemáticas a tiempo. Esta mañana Ricardo Rocha habló sobre este asunto con el doctor Gerardo Herrera, profesor de la Universidad Iberoamericana y un experto en asuntos de turismo. Esto fue lo que nos dijo. ¿Se vale ahorrar en eso? Pues yo te diría, yo creo que seguridad aérea es algo en lo que no deberías escatimar gastos. Y creo que cualquier persona, aunque no seamos expertos, sabemos que a lo mejor te podrás ahorrar en el seguro del carro, pero tú no te puedes ahorrar en el seguro de un avión, ¿sí? Aquí no se trata de acción de seguros, sino de supervisión técnica, particularmente parece que de personal cualificado, que es personal muy sofisticado, que está altamente cotizado, y pues obviamente estos recortes presupuestales parece que hicieron que personal dejara la agencia y muchos reportes parecen apuntar que una de las razones específicas de las que se puede, por las que la FAA retira esta calificación, podría ser la falta de personal calificado. La tres. Hola, ¿cómo están? Estoy, ¿cómo están? Estoy aquí en la manguita con la Pedro Guzmán. Si gustan acompañarme, vengan para que escuchen mis propuestas, vengan para convivir un momento. Juntos lo hacemos mejor. Muchas gracias, aquí los espero. Minutos después, fue asesinada, ejecutada en el mitin al que ella estaba convocando. Así, Alma Rosa Barragán Santiago se convirtió en una nueva víctima de la barbarie electoral, balaseada por un comando armado. Era candidata a la alcaldía de Morroleón, Guanajuato, por parte de Movimiento Ciudadano. La cuatro. Y a propósito de ese partido, su dirigente nacional, Clemente Castañeda, condenó enérgicamente el asesinato de la candidata, Alma Rosa Barragán, y llamó a los gobiernos federal y estatal a asumir su responsabilidad y garantizar la paz, la seguridad y la justicia. Exigimos que pare la violencia política en todas sus formas, contra candidatas y candidatos de todos los partidos políticos. Exigimos que haya justicia y que haya verdad sobre estos crímenes. Al presidente y a su gobierno les decimos una vez más que asuman la responsabilidad de garantizar paz, seguridad y justicia. Ustedes ya son gobierno, actúen como tal. Les corresponde garantizar un proceso electoral democrático, pero sobre todo un proceso electoral pacífico. La cinco. Para el anecdotario electoral. Zudikey que no se raja. Y Graciela que sí, se raja. Zudikey Rodríguez, militar y atleta triunfadora, candidata de la coalición, va por México a la presidencia municipal de Valle de Bravo, retoma su campaña aún después de haber sido secuestrada y amenazada de muerte por el crimen organizado. Sostiene que no permitirá que el miedo la eche para atrás. A lo largo de mi vida nunca he permitido que el miedo me eche para atrás. Como atleta, como militar, pero sobre todo como mujer, he aprendido y he mostrado que es enfrentando retos como se logran grandes cosas. Soy Zudikey Rodríguez, con decisión y valentía, va por Valle. En contraste en Chihuahua, cero y van tres. Ahora es Graciela Ortiz, candidata del PRI al gobierno de Chihuahua, la que declina a favor de Maru Campos, la candidata panista. Bueno, dice Graciela que no declina, nada más que se retira y llama a hacer un frente común con el PAN para evitar a toda costa el triunfo de Morena en Chihuahua. La seis, Juanito en busca de la Iztapalapa perdida. No, 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 estamos hablando de Indiana Jones, sino de nuestro Juanito Rafael Acosta Ángeles, el mismo que por enésima vez buscará la joya de las elecciones, la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México. Es la que más dinero recibe, ¿sabes? Así es. La población. Sí, justamente. Juanito ahora será candidato al partido Fuerza por México, del que hace un esfuerzo por memorizar su nombre y con el que buscará triunfar en la alcaldía, como decíamos, con mayor presupuesto, y recuperar así lo que algún día fue suyo. Y es que, como recordarán, en 2009 ganó las elecciones, pero por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador pidió licencia y Clara Brugada asumió el cargo. Por ello, Juanito advierte que inició ya la lucha por Iztapalapa en busca del hueso perdido. La gente está muy molesta con la señora Clara Brugada, que lleva 12 años gobernando. Tres años como diputada local, tres años como diputada federal, tres años como delegada espuria impuesta, y tres años, dos años y medio, que no ganó por ella. Ganó por, ya saben quién. Pero bueno, las siete. Las siete. En mi opinión, sin pies, ni cabeza, ni bocas. A ver, la persecución a García Cabeza de Vaca y la compra de la refinería en Houston son dos actos de campaña del presidente López Obrador en favor de Morena, su partido, cada vez más debilitado por la realidad. Solo así se explican tantas incongruencias y sospechosismos en dos cosas tan aparentemente distantes. Pero vamos por partes. Es probable que el gobernador de Tamaulipas sea inocente o culpable de los delitos que se le imputan. Lo que sí es evidente desde ahora es el desaseo hasta escatológico con que se ha manejado el asunto. Algo similar ocurre con la inesperada compra de la refinería Deer Park en Houston. Enviar el mensaje de que México está tan, pero tan bien económicamente, que nuestro gobierno se puede dar el lujo de comprar una refinería en Houston. Hablando de dineros, ¿Alguien de la 4T es capaz de explicar por qué estamos construyendo dos bocas que saldrá ocho o diez veces más cara que la refinería tejana produciendo el mismo número de barriles? Es decir, la monstruosa cantidad de 12 mil millones de dólares. O sea, 240 mil millones de pesos. Y un dato que parece menor, pero es muy revelador. La venta de Deer Park no estuvo nunca en el plan de negocios de Shell ni su compra en el de Pemex. Fue, por tanto, una decisión improvisada y de última hora. El más desesperado y costoso acto de campaña de todos los tiempos. ¿Así de grande el terror al desastre que viene? La ocho. Deer Park La nueva quimera del oro de la 4T. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el impulso de las refinerías en México con la adquisición de la Deer Park en Texas y Dos Bocas en Tabasco permitirá a México la autosuficiencia petrolera. Además, señaló que se construirá una coquizadora en la refinería de Tula. La coquizadora es una planta que transforma material pesado en productos ligeros de más valor. El país no se endeuda, asegura López Obrador y explica que los recursos salen de los ahorros por contar con finanzas sanas. Pero los 30 mil de Banobras están ahí. Se pasan a Pemex. Sí, se van a entregar a Pemex. Con ese dinero se compra la refinería y se inicia la construcción de la coquizadora de Tula. En tanto, el director de Pemex Octavio Romero subraya que la política de fortalecimiento de la par estatal para el abasto de combustibles va en la dirección correcta. Hasta no ver, no creer, porque pueden salir manchados y no por el petróleo, sino por el chapopote. La nueve. Tan lejos de Dios y ahora cada vez más cerca de ellos. Y es que resulta que, según expertos, nuestra cercanía geográfica con los Estados Unidos ha influido en la baja en el número de contagios y muertes por COVID-19. Las cifras en la actualidad son de llamar la atención. Después de un inicio de año por demás complejo, con hospitales saturados y la gente buscando desesperadamente oxígeno, la tasa de ocupación hospitalaria es hoy del 13%, cuando en enero era del 90%. Durante ese mismo mes, el promedio de muertos en México por el coronavirus era de 1.000 cada 24 horas. Durante los días recientes ha habido jornadas en que se registran menos de 50 defunciones. expertos de las universidades Johns Hopkins en Washington y Emory en Atlanta atribuyen este descenso a la combinación de varios factores. La aplicación de vacunas en México, el cambio de estación, el plan de vacunación del presidente Biden y el creciente turismo de vacunas realizado por muchos mexicanos. Igualmente ha tenido que ver, dicen, el envío de vacunas de Washington hacia nuestro país. Todo esto, dicen los especialistas, se ha conjugado para que los contagios hacia el sur disminuyan dramáticamente y que hoy México tenga un futuro más promisorio en cuanto al control de la pandemia. Algo bueno, debería dejarnos el contar con más de 3.000 kilómetros de frontera con nuestros primos del norte. ¿Ok? La 10. Los genios atrás de los algoritmos en Internet. Érase una vez en la Universidad de Stanford allá por 1995, un estudiante de informática de la Universidad de Stanford decidía el tema de su tesis de una lista. Se hizo una pregunta si sería posible trazar los hipervínculos entre sitios en la World Wide Web, que sus iniciales de estas tres palabras son lo que tiene todas las páginas de Internet, que es la triple W. Una pregunta brillante que se transformó en una idea brillante. Y esta idea fue de Larry Page, el creador del motor de búsqueda de Google, que ahora vale más de 1.000 millones de dólares. ¿Qué? ¿1.000 millones? ¿Ahora qué? ¿Pero cómo identificamos las ideas? Bueno, justo es la pregunta, ¿no? En general, los estudios muestran que la gente rara vez evalúa con precisión el valor de sus propias ideas. Muchas veces plantea ideas inalcanzables en primer lugar y las que se pueden potencializar en segundo o tercer lugar. Lo abstracto puede ayudar más que lo concreto y ante todo ponerlas ante las críticas de otras personas. O bien, combinar las 3D, talento, tecnología y tracción, es decir, clientes potenciales. Eso es tracción. Exactamente. Qué brillante está. Añádese reflexión, abstracción y realización para tener una combinación realmente brillante. Por eso los genios no se dan en macetas, es uno en un millón. Venga, y así muy brillantes y geniales llegamos al final de hoy. Pero recuerden que de lunes a viernes los esperamos aquí en 10 a las 2. Hasta entonces. Hasta siempre. Chao.